Pues miren, vecinos de la Colonia Hipódromo en Ciudad Madero están pidiendo a las autoridades que los apoyen porque, bueno, como vemos, la inundación ha permanecido varios días ahí en la zona y no se ve para cuando vayan equipos de la Comapa Zona Sur a tratar de, pues, quitar el agua de las calles. Una situación que se vuelve muy compleja porque en este sector de Ciudad Madero, pues, se han registrado el avistamiento de algunos cocodrilos ahí nadando. El más reciente fue un reporte que se dio durante las primeras horas de este martes en donde vecinos refirieron que un ejemplar de casi dos metros andaba por ahí en el agua y solicitaron que las autoridades, pues, atendieran su situación porque la mayoría de las calles de la Colonia Hipódromo, pues, están completamente anegadas. Una situación que, hay que decirlo, es muy común en épocas de lluvias en esta colonia, pero que sí es muy compleja, sobre todo en este momento, en donde ya estamos, pues, a la espera de algunos nuevos, nuevas tormentas que van a llegar a la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Así es que, ojalá que las autoridades, por vida de Dios, vayan y les ayuden a desasolvar esos drenajes que se ve que, pues, están en malas condiciones y que han dejado esta colonia, pues, así, prácticamente en el agua, de manera muy triste para todos los habitantes de este sector de Ciudad Madero. Gracias.